Ahora nos ocupamos de la reunión en la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, reunión entre los metros delegados y los representantes de la empresa Metrovías. El objetivo central es sellar un acuerdo salarial para este año. Esto decían los delegados antes de ingresar a este encuentro. Nosotros en ningún momento habíamos anunciado un paro. Nosotros lo que habíamos dicho era de que estábamos en medida de protesta. Tampoco descartábamos un paro. Nosotros, mientras que estaba esta posibilidad, ahora que hubo una propuesta, ya se desactiva mientras estamos negociando. Ahora, desgraciadamente, si hay una marcha atrás con lo que veníamos discutiendo, siempre quedan, es un derecho nuestro poder seguir protestando, y creo que con justo derecho porque hace 9 meses que estamos en esta paritaria. ¿Puede ser que te diga de 28% aproximadamente? No, 28% es lo que pedíamos nosotros. No es esa la cifra que nos plantearon, porque si no directamente nos hubiéramos consultado, hubiéramos sentado y firmado. Evidentemente no es esa cifra. Nosotros estamos buscando una cifra más o menos intermedia. Pero que... Y algunas condiciones laborales que estamos pidiendo. ¿Recibieron el proyecto del jefe de gobierno que envió la legislatura y que limita la protesta de...? Sí, es un proyecto absolutamente ilegal. Ilegal parecería que quiere la autonomía del país, porque va en contra de leyes nacionales, va en contra de legislaciones internacionales. Realmente es bastante vergonzoso ese proyecto. Pero bueno, cuando terminemos la paritaria nos vamos a buscar y vamos a dar una opinión sobre todo el proyecto que es aberrante.